Bienvenidos un día más a Maralrec, primer vídeo del día Las mejores rimas de la primera jornada de la FMS 2018 Freestyle Master Series Barcelona del canal de Terriam Estudios Te dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le disamore sin mi carita Madre mía, el doble tempo que me he marcado Yo sinceramente quería reaccionar a cada batalla con vosotros, ¿vale? 25 minutos de cada batalla Quería reaccionar en cuanto saliera, pero ya sabéis que tuve unos problemas, ¿no? Que tenía que ocultar los vídeos hasta que no salieran los oficiales Ya que grabé yo desde el directo y no desde el vídeo oficial Por lo tanto, hubo un desfase ahí de varios días Por lo tanto, hablé con vosotros y muchos me habéis dicho que tampoco hay mucho nivel, ¿no? Que bueno, Blom contra BTA Arcanos, bueno, no tuvo tampoco mucho nivel Así que he dicho, mira, vemos las mejores rimas Y aquí tenemos un pack completo de Terriam Estudios Así que ya lo sabéis, que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo Si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Esta silla, yo la voy a poner aquí Pero no es para ti Es para que pueda sentarse el grano de tu nariz Eres gordo Y no tienes ganas de vivir Tienes cejas, mal los dientes No sé qué haces aquí Teniendo tantos defectos, te molesta mi nariz Eres tan egoísta que quieres todos los defectos para ti Esta fue tremenda, o sea, brutal Igual te suena esta ciudad Ganamos la CAMET Formando la pareja ideal Pero fue por mí No creas que eres el mejor Haciendo duplas con Nadal todos ganan Roland Garros Vámonos, qué comparación No pácate la barba y aprende esta lección Porque tienes que aprender de lo que yo te digo No vendas tus principios No vendas a tus amigos ¿Me entiendes? Es todo lo que yo consigo Pusiste la tele como un único objetivo Y ahora te has dado cuenta que el PP es tu partido Porque has conseguido no cumplir ni uno de tus objetivos Joder, RZ, la RZ Yo sé que sueno grande No me hables de youtubers Te parecen lamentables Estoy enfrente tuyo A punto de dispararte No voy a fallar, compadre Soy Lolito Fernández Lolito Fernández Qué friki de mierda Yo te pego un palizón de forma intensa Cuando pillo el micro Sabes que yo te estoy improvisando Esta es la vida real Y aquí yo piloto el mando ¡Los gol de estación! Hasta cuando los armo modem me ponen Porque ninguno de esos raperos se concome Me ponen pollo Pero en el radio de amplitud Es mi polla lo que tú te comes ¡Vámonos! Uno lo puede comparar a mí Robas como Mr. Kien ¡Qué cojones! No te lo menciono porque no eres en sí Sandía para ti No, tómame los cotones Lucha de mi acción es Que suena fenomenal No marchó el cuarto en la internacional Pero tú tampoco puedes llegar a cuarto lugar A cuarto del lugar Sabes que estoy en este duelo Cuando pillo el micro Ves como yo cojo el vuelo Más blas de Kien Es desde luego Sufre más que una prostituta En la prueba del pañuelo ¡Bien! Porque yo vengo En este escenario Hay un pelirrojo tonto Espera Ahora caigo Así que te hablo Yo siempre de los concursos Y si vengo De esta forma hermano Sabes que es a pulso Os digo la diferencia De este men Lo mío es saber Y ganar Lo suyo ganar Sin saber Duro de roer Duro de corroer Comparas el corder De tango y ciclomotores Si es que tú estás de palanque Y a mí la fama Me ha hecho ser de los mejores De donación inminente El presente está donde lo pone Me pone tiroteo Porque creo que mi rapeo Te lleva a la celda Mierda La compartes con Al Capone Mira como yo Te voy a ganar Tan tranquilo Me pone en el dedal Tago traje cual costullera Porque soy un fiera Y aquí nunca he perdido El hilo Verás como te fundo Y qué cabrón Pues mira que te fundo Y qué cojones Tú aunque pagues con sobres No tendrías opciones Yo quedo sobre Todos los competidores Ok Mañana lo veremos En el telediario Pero yo no pienso Lo contrario Y tú sabes Lo que me importa Y lo que me consuela Que tengo orgulloso Más familia Y a mi abuela Y a ti te dice Arcano Tienes que dejar de venderte Tienes que comprender Un poco en tu suerte Y cuando el día Te lleve la muerte Pensarás en lo que fuiste Y lo triste Que no es reconocerte Vámonos El estilo fuerte Representan Walifetas Siempre yo paso Yo hago improvisaciones No libretas Me dice Que viene cual cometa No cometas Más erratas Que de ratas Ya veo plagado el planeta Así que calla He empezado flojo Pero te hago vudú ¿Quieres seguir venta? Ah vale Allá tú Allá yo Mira que luego reviento Su rapper me dice Que tengo el momento Tú no puedes ganar Un puto concurso Y menos de doble tempo Me siento ricto En factor X En este puto evento Este eres tú Y este es tu talento La primera que sale Fin a print Como la línea favorita Que te mete por la nariz La segunda Eres un parguela La FMS Cambia de estación Se fue como la primavera Ey de veras Eres un idiota Me quetece Y mi cuota La nota Que me apuntan los jueces Yo lo voy a destrozar Sobre el micro Te follo en estéreo A pesar de que no eres Mi estereotipo Preparate para ese cero Yo quiero ver la mano De todo el mundo entero Sabes por qué Yo el mejor rapero No es porque sea violento Es por todo lo que genero Pilla Este rap Buenísima Buenísima Violencia de género Violento de género Que sirve la violencia Si acabas muerto Tienes guantes de porcelana Y yo con puño descubierto Estoy en mi debut Tú no lo puedes hacer Aunque pongas renglones Sabes por qué hablas mucho Porque presumes de cartucho Sin tener las municiones Última Yo soy un oso Tremendo ese hardball Soy un coloso con las desesperaciones Mira chaval Tú eres un oso polo alártico Y yo descongelamiento glacial No hables de la Inter Porque vas a perder El cinturón mundial No lo tienes joder Se lo puedes comprar a Mau Por Aliexpress Por Aliexpress Pero te gano ventaja Tú estás en serio Yo te gano de jajas Es el Aliexpress Por eso se relaja Porque es muy barato Y sale de aquí en caja Empiezo rapeando sobre el track Ya sabes que yo tengo el flow tranquilo Que me gane el Blond Cuando rimo Se hace más pesado Que los comentarios de Mario Sube el camino Tireando cada rap en la paliza Soy el mejor ritmo en el patrón ¿Sabes cuál es la diferencia Entre yo y Blond? Tengo los gráficos del FIFA Y la jugabilidad del Pro Mira bro No tengo ni puta idea De Fortnite Tampoco de trap Pero le humillo en este freestyle ¡Como es! Como coño Lo cojo el humillo Lo cojo lo pillo Simplemente Arcano Lo acepto Ahora pide ayuda Aprendido a hacer trap A estas alturas RC Se te cierra la zona segura Porce Paramos para publicidad Lo que has dicho De la publicidad Es algo astuto Tú no puedes meter anuncios En la internacional Porque no duraste 10 minutos ¡Vamos! 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 Amor verdadero No eres poeta verdadero Un poeta no vende la poesía por dinero ¡Vamos! ¡Vamos! Manos arriba primo porque yo le jodo Me da cala hora de rapear al rimarlo del tono Yo soy como Salamón Golo Porque a pesar de ser pobre Mi talento brilla por sí solo Tienes cejas Mal los dientes No sé qué haces aquí Teniendo tantos defectos Te molesta mi nariz Eres tan egoísta Que quieres todos los defectos para ti Tengo cejas Tengo nariz Y tengo un físico lamentable Y cuando me eliminan en Red Bull También tengo huevos a volver a presentarme ¡Vamos! ¡Por culo! ¡Por culo! ¡Por culo cabrón! Así es como el Hander viene en esta nueva temporada El antes con las pensadas Puestaba la cara Ahora que no se sabe El rival se trata Tratratratraba ¡Díselo! ¡RC! Tenemos un título inédito Es el primero que necesito Un veterinario En vez de un médico ¡Calma! ¡Silencio! El tío no para de decir Que me estoy vendiendo Tú te has subido al carro Que yo llevo tantos años construyendo ¡Oh! ¡Ya buenísima! Te lo digo Porque mírate fundo Y eso es lo que ha pasado No me comparen Con el niño que tengo al lado Él tiene un canal Y yo talento canalizado Eso es lo que hago Ves que tú no ganas Porque cuando estás con Chuty Se te aumenta el drama Encima de los ojos Que tienes mi pana Que te has puesto Dos abrigos De Zeta en gana ¡Yeah! Manejo la forma Si quieres ahora Te digo Quizás no te renda Vien a decirte Que luego Si quieres ahora Tú tenlo en cuenta Una base de trap Eso Arcano no le renta Es como en el Fortnite Huyendo de la tormenta Eso es algo Que tienes que comprender Y que en tu puta vida Lo vas a hacer Ese tren No es como las palizas Que te doy maniga Te ha pasado más De una vez en la vida ¡Como! No hay comparación Última Porque mira Sabes que es que estoy armando Los invictos Se están terminando Se saben que se terminan Pero no se sabe el cuándo ¡Yeah! Mentira Sobre las melores Lo de siempre Yo creo que se ha hecho Más que evidente Si quieres te paso Capturas con tu hermana Para que te diga Que fue voluntariamente ¡Yeah! Ok lo ves Ya saldaza Yo tengo el estilo Si es que este es la amenaza El buen youtuber Y la boca amenaza Lo que ves en Aliexpress Y lo que te llega a casa ¡Vamos! Sabes como no lo ves Que me va a hablar Si te detengo calidez Conmigo no va a comparar Una de otra Claro se puede diferenciar Una cosa es rapidez Y la otra es calidad ¡Yeah! Es rapidez Pero mira como tengo el rap Soy el mejor estilo Y soy su fremo Soy andaluz y este gallego Porque le digo ¿Qué pasa picho? Y dice No sé Que pierdo el neno No sé que pierdo el neno Eso es lo que dice la niña Yo soy el gallego Y es normal Entro en la riña Él es el andaluz Y en mi tierra Ya se giña Va buscando poqueteones Pero le damos fariña ¡Yeah! Es rapidez Pero te puedo joder Mirad la temática Que me pone en MC Él es el corte inglés Pero en la internacional No le dio corte Practicar un francés ¡Como! Eres un subnormal No hay que hablar del FIFA Hay que hablar del Mundial Así te voy a decir ¿Qué pasa? Que tú eres un puto paria Te quedas fuera Te voy a llamar Italia ¡Yeah! De una forma Sabes que hay en la tarima Porque como Luis Suárez Yo lo voy a dejar sin vida Le llaman Manolo El del bombo A este niga Porque siempre lleva La roja encima ¡Díselo! Y en el cine Se acaba la situación Aquí se termina Ese palizón En la lista de cine En esta ocasión Están valorando el arte Aunque no haya color Pero lo que pasa Es que yo tengo la gloria Sabes que te mato Porque eres escoria Se termina el cine Claro escoria Se termina la película De que eres el mejor de la historia Esa última rima de Chuty Es hiper, ultra, mega compleja O sea Hace referencia A dos cosas totalmente distintas De ambos conceptos En una misma rima Es muy, muy, muy compleja Ni yo escribiéndola Sería capaz de decirla O sea Increíble El talento de Chuty Aparte de lo que hemos visto aquí No ha sido Chuty Force RC Hander Esa RC Hander Zasco Hander He visto que han destacado mucho RC Sobre Arcano Y Blon Sobre BTA O sea Que esas dos batallitas Teniten rama Así que espero que les haya gustado Chicos La segunda jornada Y la de Argentina Juro, juro, juro Que les reaccionaré En el momento Muchas gracias a todos Por estar un día más aquí Como harán el retis y más dilación Hasta el siguiente Vídeo No No